En contacto con tu sazón, es hora de ponerle sabor a la mañana, y ahora compartiremos una receta rápida, sencilla, económica, y deliciosa, que viene de manos de nuestros radioescuchas. En este momento, nos ponemos en contacto con tu sazón. Muy buenos días, saludo con muchísimo gusto a la chef Carmen Palacios, que ah, cómo nos antoja ahí en redes sociales. Carmen, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Hola, Karina, buen día, gusto en saludarte a ti y a todos tus radioescuchas. Muchísimas gracias por la invitación, y con mucho gusto les comparto un poquito de tradición de aquí de Sonora, algo que me enorgullece mucho la tradición, y qué mejor receta para compartir, la de la carne con chile. Ay, qué rico, Carmen, ya se empezó a hacer agua en la boca. ¿Dónde son los tradicionales burros de carne con chile? ¿Tú de dónde eres, Carmen? Soy de Santana, Sonora, nativa de pueblo, orgullosa de sus raíces, orgullosa de su tierra. Te gusta mucho, ¿verdad? El tema de la tradición. Y vives acá en el área rural de Hermosillo, ¿dónde vives? Aquí vivo. Sí, verdad, porque veo que publicas muchas cosas relacionadas con el tema. Soy una enamorada, Karina, de la naturaleza, de las tradiciones, y creo concretamente que sin tradición no hay evolución, porque mucha gente piensa que nos asustamos con las fusiones o las cosas que hay ahora, y no. No, pienso que las tradiciones tienen que prevalecer. Y evolucionar. Así es, sin tradición no hay evolución. Así es. Se tiene que respetar la tradición para llegar a la evolución. Por ejemplo, por ejemplo, los taquitos estos, los burritos de carne con chile, que los puedes hacer con una receta muy tradicional, pero los puedes poner también en un modo muy gourmet. Claro que sí, es que todo se transforma, Karina, todo se transforma, pero todo parte de una base, de una base con historia, porque Sonora es una, Sonora tiene muchísima historia. Yo les pregunto a muchos de mis compañeros, chefs, cocineros, les pregunto, ¿ustedes han visto cómo nos ve otra gente de fuera del Estado, de fuera del país, de fuera de aquí? ¿Cómo nos ven gastronómicamente? A mí se me hace que nada más nos dicen la carne, ¿no? La carne, la carne también, ¿no? No, no, somos inmensamente ricos, Karina, y no lo conocemos. Nosotros estamos en una mina maravillosa de oro, de tradición, de orgullo gastronómico, de trabajo, de cultura, cada platillo. Esto tan simple como lo que te estoy comentando ahorita, como el burro de carne con chile, tiene una historia de esfuerzo, tiene una historia de trabajo, tiene una historia de, híjole, de esas historias maravillosas de que te levantas el arriero en la mañana, agarras tu harina, tu agua, y te ibas al monte, porque originalmente las tortillas grandes eran agua y harina. Y la carne con chile era desde ir a cortar el chile en la sierra, que somos muy ricos en eso, tenemos una agricultura, una ganadería tremenda. Entonces, todo eso es tradición, cultura, trabajo, esfuerzo, y es algo muy, muy bonito. Que lamentablemente, ahora no lo valoramos aquí, lo valora la gente de fuera. No, nosotros sí, y los burros con chile no te los perdonamos, así que pásanos la receta, por favor. Por supuesto que les paso la receta. Yo nunca he hecho la carne con chile como tal, porque es la de cebrada, la del burrito, pues nunca la he hecho. A ver, ahora sí que voy a tomar nota para que... Para que tomen nota, porque les voy a dar la receta de la carne con chile colorado, esta receta rinde de 4 a 6 personas, depende del buen diente que tengan. Vamos a utilizar, los ingredientes son los siguientes, un kilo de carne de crocer, ya sea de res o de puerco, hay quien la hace mixta, ¿no? Es opcional. Un litro de chile colorado, ya en puré, este es el tradicional, después les voy a decir cómo se hace. Pueden utilizar una cabeza de ajo, o pueden utilizar media cabeza de ajo, media cebolla blanca y sal al gusto. Estos son los ingredientes tan sencillos para preparar la carne con chile. ¿A poco están? Bien poquitos. Procedimientos, a ver. Muy poquito, y si te pones a pensar, todos esos ingredientes los cultivamos aquí en Sonora, y obviamente ni hablar de la carne maravillosa, ¿no? Ahora, el procedimiento es fabuloso, porque nos va a perfumar toda la casa de una manera increíble, esos perfumes son los que me gustan. En la cacerola vamos a poner a cocer la carne con un litro de agua, la cabeza de ajo y el trozo de cebolla a fuego medio, agregando un poco de sal, ya que haya empezado a hervir, y obviamente tenemos que retirar perfectamente bien la espuma de la carne, hasta dejar el agua, es una impureza, hasta dejar el agua un poco clarificada. Vamos a dejar a... Quisiera hacer una, hay nada más una pausa, ¿por qué es importante retirar esta espuma de la carne? Porque es una impureza, es todo, obviamente tiene toxinas, y vamos a retirar la espuma de la carne para darle una mejor vista, para darle un mayor sabor, vamos a retirar cualquier impureza que tenga nuestro alimento. Ok, ok, vamos a dejar a fuego medio por espacios de 50 a 60 minutos, aquí es muy importante la vista, el tacto, el olfato, ok, cuando la carne ya esté suavizada, como tú la desees, este, vamos a sacarla de la olla, la vamos a deshebrar o a cortar en trozos. Que ahí varía, ¿verdad, Carmen? Así es, así es, ahí varía totalmente, ahora sí que en gusto se rompe en género, ¿no? Vamos a deshebrarla o vamos a cortarla en cubos, opcional, si hay alguna grasita, algún pellejito, vamos a retirarlo, si así lo desean, y vamos a dejarla, este, en un, vamos a dejarla en un traste, y donde vamos a agregar el chile colorado, ¿no? Vamos a, en un sartén, vamos a poner el sazonador, vamos a poner el, el, el chile, vaya que es el sazonador, vamos a rectificar la sal, vamos a agregar la carne, y vamos a, a dejar que hierva. ¿Previamente el, 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 el licuado o algo nada más es así el? El, el, acuérdate que la preparación del chile colorado, te la voy a dar después, pero es muy, muy sencillo, los ingredientes son mínimos, ahorita te estoy diciendo cómo hacer el proceso de la carne. De la carne. Pero el chile colorado es de lo más noble del mundo. Es el secreto ese, el chile, ¿no? Of course. Claro que sí. Ahí está el secreto. Es el secreto, y sabes una cosa, tenemos que aprender como buenos honoreces a distinguir el buen chile. Aquí en Sonora tenemos chile colorado, pero ahorita la mayoría lo están trayendo de Chihuahua. Entonces, ahí varía un poco el sabor, es un poco más amargo, es un poco más oscuro. Nuestro chile es más rojo, este, y nuestro chile es, no es amargo. Nuestro chile es muy, muy suave, y es verdaderamente riquísimo. Y es muy sencillo de hacer, se utiliza, supone que sea el chile, es orégano, sal, y ajo. ¿Cuántos chiles, por ejemplo? Pueden ser unos seis, ocho chiles. ¿De qué chiles? ¿Qué tipo de chiles? Chile colorado tradicional. Chile, así se pide, chile colorado. Chile colorado, chile colorado, así es. Chile colorado, así. Todo el buen sonorense va y compra su racha de chile, y lo tiene en casa. Qué bonitos, me encanta verlos. Es una maravilla, Karina, es una verdadera maravilla. Ok, seis, se ponen a coser y luego se limpian. Se ponen a coser, se limpian muy bien, se tienen que limpiar muy bien, se le quita la chicata, ¿sabes qué es la chicata? Ay, no sé, me imagino que es la colita con todo el... Exacto, se le quita la chicata y sale la avena donde están las semillitas y todo eso. Así se le llama, fíjate que no sabía, chicata. Chicata, sí. Todos los días se aprende algo nuevo, oiga. Así es. Y podemos utilizar aquí para que el chile nos queda muy líquido, nos queda muy espejo. Podemos agregarle un poco de harina que vamos a dorar en el sartén para darle un poco de espejo. Ahí está el punto. Se pone como que tanta harina, Carmen, es una cucharada. Depende de la cantidad de líquido que tú le hayas agregado. Por ejemplo, para media taza de chile colorado, que vendrían siendo seis chiles colorados aproximadamente, puede ser una cucharada o dos de harina de trigo. Esto. Ok. Es muy, muy sencillo, de verdad, es muy sencillo. Y si nos podemos sacar costos reales, es muy económico, Karina. Es demasiado económico. Y ya si te va quedando, pues, dependiendo de la consistencia que tú quieras, porque hay gente que a lo mejor le gusta más líquido o más espesito. Sí. Ahí tú vas viendo. Así es, pero aparte haces el chile, ya que lo usaste para la carne. Si no le quieres poner todo el chile a la carne, pues después haces unas enchiladas, haces unos cejotes en chile colorado. Ay, nopales con carne. Nopales con carne. No, 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 estoy inviciada en los nopales con carne. Yo también soy fan, soy fan de los nopales con carne. Muchísimas cosas podemos hacer con la base del chile colorado, con la buena carne con chile que tenemos, y presentarla en mil maneras. Qué rico. Fíjate que yo voy aquí a ventilarme, pero fíjate que yo casi nunca hago el chile, Carmen, porque mi mamá, cada vez que viene, yo siempre tengo chile ya congelado. Mi mamá hace, pues tú sabrás que la barbacoa que se hace en el sur, a diferencia de la de Hermosillo, pues tiene un sazón diferente, pues es como un estofado, ¿no? Entonces siempre en mi casa tengo chile congelado, ya mi mamá diciendo, pues ahí voy sacando, que si los nopales para lo que ocupe. Entonces normalmente yo no hago, y mi mamá, pues ahí tengo la receta, pero es diferente a esta porque tiene otro tipo de especies, y es completamente diferente el sazón y la receta de este chile que tú nos compartes, que es como un poco más básico y a lo mejor más especial para la carne con chile en sí. Sí, fíjate que dices algo maravilloso, Karina, porque Sonora, el centro de Sonora, el sur de Sonora, el norte de Sonora, la sierra de Sonora, tienen recetas distintas para el mismo chile, y todo es tradición. Tú me estás hablando de una receta, Jackie, hay quien me, las recetas serreñas, esta receta que te estoy dando es una receta completamente serreña, completamente sonorense, de donde se cultiva hasta el mismo orégano vaya, es una receta muy tradicional, tan tradicional como la receta que te prepara tu mamá. Así es. Y en la variedad, pues ahí está también la manera de que uno puede disfrutar. Chef, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde publicas tus recetas? Yo sé que eres muy tuitera, pero la gente que no tiene Twitter y que te quiere ubicar, ¿dónde? Mira, estamos en Instagram, en Finca el Tarachi, igual en Facebook, Finca el Tarachi. Y también pues ya muchísima gente me puede encontrar en mi página de Carmen Palacio Chef, que ahí es donde publicó ideas, recetas, gente muy valiosa que trabaja muchísimo en la cocina, gente que se abre paso. Entonces, me gusta muchísimo compartir las verdaderas riquezas sonorenses, que son la comida, su gente y el trabajo de su gente. Te agradeceríamos si nos mandas esta receta por escrito y la podemos publicar ahí en nuestras redes. Te lo vamos a agradecer. Muchas gracias. Te mando la del chile colorado y te mando la de la carne con chile, que son estas recetas maravillosas, están en el libro del sabor de Sonora. ¡Qué rico! Es completamente la Biblia sonorense de todos los que cocinamos y amamos la cocina. Así es, como tiene que ser. Gracias, un abrazo, Carmen. Gracias a ti, doctor Victoria.